La boleta de venta donde piden a la habitación algo de beber y la boleta está a nombre de Oscar Eduardo del Portal. Vanessa Kimper, la esposa de Oscar del Portal, ha preferido guardar silencio desde que salió el escándalo de presunta infidelidad. Aunque no había imágenes entre el comentarista deportivo y Fiorella Méndez, esto habría motivado a perdonar a su esposito. Sin embargo, Magali TV la firme presentó los registros del Hotel Britannia, ubicado en Miraflores, donde el esposo de Vanessa Kimper pasó más de una noche con Méndez, expareja de Pedro Loli. Ambos pedían una habitación matrimonial. Aunque la esposa de Oscar guarda aún las fotos de su matrimonio y vivencias con el presentador, ella ha eliminado un importante video a la ODL. Se trata del romántico post en Instagram que dedicó a su esposo por su décimo aniversario de casados. Vanessa había compartido en el mes de febrero un conmovedor video del día de su boda. En un momento en que Fiorella estaba dormida y Oscar había en su cuarto pasó todo esto y yo tampoco respeté. Las saliditas de Fiorella y Oscar al hotel también se dieron en febrero. Feliz aniversario, 10 años de uno de los mejores días y ahora con dos hijos maravillosos que son nuestra vida entera. Te amo por siempre y para siempre, escribió Vanessa Kimper. Dime, ¿qué esposa te aguanta que no vengas a dormir a tu casa dos noches? Al parecer, la esposa de Oscar habría tomado conciencia y con las pruebas se habría dado cuenta que su esposo tenía encuentros con Fiorella Mendoza. El computador está chameando desde hace ya un buen rato, Fiorella sigue tomándose fotos, no se puede quejar porque hoy la pasé a recoger. Por ello, estaría eliminando las fotos de su matrimonio como símbolo de que todo se acabó. Oscar, ¿estás bien? ¿estás bien? No, ahora sí. Vamos, es chato, necesito que un palazo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.